Entonces, amigos, aquí estamos en un nuevo video. La chiqui se va de Guatemala, muchach. Ya tienen todas las maletas. Es que me mudé para acá, muchachas. Yo pienso, muchachas. La chiqui se va del país. Aquí hay una explicación de todo esto. La chiqui se va a ir a vivir allá. Chaban de mi casa a ustedes. La chiqui se va a ir a vivir allá a Panistán. Suárez va a ir allá. Allá a morir le vas a ir, mamita. Bueno, muchachas. Entonces, estamos acá nuevamente compartiendo con ustedes. Está mojada la nena hoy. La chiquita, muchachas. Tengo mi sobrina aquí. Yo creo que se brindó la patoja. Como que si fuera tu hija. Con mi muñeca, ¿eh? Ya, mi amor. Hola, dígale. Hola. Bueno, en esta mañana, en este nuevo día, damos gracias a Dios. A la vez queremos agradecer grandemente a una gran persona. Y ha tenido un gesto muy bonito con nosotros. Exacto. Ella, pues, su nombre es doña Teresa Álvarez. Sí, eres de la iglesia. Ella nos ha enviado. O mejor decir, sí, bueno, nos ha enviado. Y hemos ido a recibir también a la ciudad capital. Esa encomienda que ella nos envió. Entonces, chiquita, ella explicaba cómo fue la situación, dijo alguien. Sí. Sí. Bueno, pues, la verdad, este, tengan un buen día a todos. Vamos a ver este video, pues. La verdad, sí, este, siempre se comunica conmigo ahí anteriormente. O sea, ya tenía que ella había mandado esta encomienda para nosotros. Ajá. Solo que como yo no le di la dirección desde acá, lo que hizo es mejor, como decía, tal vez yo le pudiera dar alguna dirección mal y no iba a hacer de que la cosa se iba a perder, ¿verdad? Ajá. Y entonces lo que mejor decidió ella es mandarlo para allá, para donde es casa de la hija de ella. Sí, pues. Ajá, y entonces me dijo ella de que allá lo pudiéramos atraer, que iba a dar lo que era para la gasolina y todo eso. Sí, nos ayudó en ese sentido. Ajá, y entonces, bueno, le dije yo, estaba bien. Solo fuimos al mandado y nos vendimos, ¿verdad? Sí, ajá. Yo pensé que era un par de bolsitas cuando dije, paga, que ahora mismo, ya está asombrado. Porque nos dieron la verdad, maletota ahí. Casi cabía en la cama ahí. Ah, sí. Casi. Bueno, entonces, gracias ahí una vez más a ella. Hago ese video para que ella se dé cuenta de lo que se vino, ¿verdad? Porque, y a la vez voy a agradecer, es lo menos que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cositas, yo no sé qué viene ahí, para ser sincero, no sé. Espera ese, mi amor, espera ese, mamá. No sé, ya viene ahí, entonces, este, no sé cómo está todo, chiqui, cómo está eso, o no sé qué se va a hacer. Lo que es esta maleta. Ajá. Ahí viene ahí, ahí vienen unas ropitas que es para mí, para mis hijos, y también para personas que necesiten, ¿verdad? Oh, ya, ya, para alguien que necesiten, oh, perfecto. Para el caso, ya esto, porque es esto, sí es ya de nosotros, para que miren aquí, miren con el nombre. Es melicanal, ¿eh? No sé. Ah, pues, bueno, está bien, porque así viene más ordenado. Esta cocha es para ustedes, para los hijos. Ah, eso es para nosotros. Sí, ya es, ya es otra cosa. Ah, y eso para, para quien, para vos, para Donaro o para vos? No, para mí. Ah, va, está bueno, bueno. Entonces, gracias ahí al señor Terri, ¿va? Por tener ese gesto lindo que nos ha enviado, ¿es un gesto también, va? Sí, sí. O esa saga, ¿o qué es? Ah, va, va, gracias, en verdad, gracias, gracias, le agradecemos grandemente por ese bonito gesto que nos ha dado a nosotros, ese cariño también, porque realmente es un gran cariño. Váganse, mi amor, un gran cariño que nos tiene, va, entonces, gracias, le agradecemos mucho. Yo, mi amor, yo, yo, mamá, va, va, agarrar la cámara y voy a la misma cariño. ¿Quiere mamá, le digo yo? A ver, dicen, se viene a visitar aquí a diario cada ratito. Bueno, pues, ahí, gracias, señor Teresita, este, por ser tan bondadosa con nosotros, ¿verdad? La verdad, yo no me esperaba tampoco, bastante, pero, este, la verdad, es bastante lo que ella mandó, miren todo esto, nosotros no sabemos lo que le costó recaudar esto, lo que gastó, ¿verdad? Pero, se le agradece de todo corazón, señor Teresita, que Dios me la bendiga enormemente. Como a ella y también a las hijas. Ajá, y a su esposo también, ¿verdad? Ahí, muchas gracias, a las hijas también, su hija, más bien dicho, y su hijo. Ellos nos atendieron allá, muchas gracias, ¿verdad? Ahí también nos regalaron unas tostaditas bien ricas, estaban bien deliciosas. Podríamos grabar con ellas, pero nos dio cuenta. Sí, entonces, pero muchas gracias ahí, ¿verdad? Por si llegan a ver este video, miles de bendiciones para ellas. Entonces, ¿qué vas a hacer, chiquiriris? A ver, destapar. ¿Cómo sabe? Vamos a esperar a que venga Nery, dice, para que él también mire. No, porque esto, miren, aquí dice. Ah, Emily, ay, gracias, señor Teresita. Ay, gracias, señor. Se me salió de la bolsa. Pues, chicas, bueno, entonces, vamos a esperar a que venga Nery por acá. Bueno, ya, vamos, chicas, un, de ahí, ¿sí? Dos que vienen con nombres, entonces. Aquí viene para Chiqui, este para mí, este para la Alisa, la nena. Este es para Jabones y Elisa, para Doña Vispa viene también. Ah, Doña Vispa, eso le va a dar también. Para Pichi, el cuate y otro para Pichi. Esto es para Pichi. Ah, para la Pichi. Ajá. Y el cuate. Y el cuate y Elisa. Ahí la única que tenemos cerca, por el momento, es la Elisa. Sí, claro. Y el cuate y la Pichi, va a ir a mandarlos a llamar. Y no, ya. No, hay que pasárselo dejando. Pero voy a grabar un pedacito de dinero, así por pedacito, voy grabando para que ellos se den cuenta. Pero no voy a hacer que después, o sea, tal vez los, o sea, uno se entrega, va, los reciban. No sé, pero si a mí no me dieron nada, hay problemas para uno, va. Entonces, ya grabando, ahí no hay paja, va, mucha. Sí, ¿en serio? A veces vemos personas que dicen, no, a mí no me han dado nada y no han recibido los problemas a uno. Entonces, por eso, preferí hacer una grabación ahorita para que vean especialmente ella, pues, lo vea, va. Y a la vez, pues, así como es uno, la historia, todos felices. Ya, ese es el plan. Entonces, mi amor, si querían a llamarte a Elisa. El niño, el niño de la... Ah, es un pitufo. Sí, ese es el pitufo. La pitufina. Ah, la pitufo. Ah, qué bonito. Ah, a los niños, a las nenas. Sí. Bueno, entonces vamos a darle chance y venga la, ¿cómo se llama? Para que vea, para que ella también reciba lo que va a llevar y bueno, y así es mejor. Allá, vean la flaca. La dice nuestra vecina. Allá, vean la flaca. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Ah, para que usted va a venir. Va. Bueno, entonces ya va a venir. Lo que pasa es que está cambiando la nena. Incluso yo la fui a dejar porque se orinó y la cambiaron. Entonces, por eso, yo me desaparecí unos segundos. Y empezamos con nuestros paquetes. Ah, no sé. Ah, de veras. Sí, hermano. Comenzaba, ¿qué? Comenzaba, ¿qué? Comenzaba, ¿para qué te voy a ir comenzando? Ahí es la chiqui. Este niño. Es la chiqui. Es la chiquilini. Bueno, la patosa no aguanta las horas a paz. Bueno, está bien, ¿cómo es lo real de eso ni usted, va? Ahí no lo está, está más real. Sí, 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 sí. Tiene la cámara la cámara está rotinando menos y se Senate. Ya lo hice muy bien. No estoy立 excollando. Ya quemé. Bueno, chavala, a primera. ¡La primera! ¡No te haría que la velocidad! ¡No te haría que la velocidad! ¿Qué es eso? Las dos plazas. La plallera. Ah, una plallera nice. Nice. Bueno, está bonito, el olor y calidad me llega el olor ¿Cómo se llama olor de melón? ¡Oh, Dios mío! ¡Miren! Mi tenis blanco, ¿verdad? Ya le dio la combinación Ya le dio la combinación ¡Qué bueno! Que bueno que viene otro blanco Ya la hice Blanco Ya la hice Está bonito Y un chaleco ¿Y ahí quién? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito, Michal! ¿Está muy bonita? Sí, a Jero se le está pasando ¡Anda a tirar los lobos ahora las chicas! Oigan chicos, una semana estrenando Con la buena blusa Estrenando día a día, va a pasar ahí un montón Son bonitas, son muy bonitas Esa es muy bonita, es muy fresca, ¿verdad? Bien fresca, ¿verdad? Está bien porque hay mucho calor, además tiene calidad por el calor Es la ayuda Ahí estamos ¡Muy! Mira, Michal Yo ahora comienzo yo Gracias a Sr. Tere por ese buen corazón para Chiqui Libre Ahora la flaca aquí por la playera La playera Los colores son bien calidad Rojo, azul, me gustan colores combinados Mira el chiqui, vamos a andar igual, ¿verdad? ¡Ay, de verdad! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Ah! 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 Ya tengo para dos semanas ¡Ah! 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 Bueno, entonces, este... ¿Quién más? Ahí estamos, mamá Sí Y ahí este es para Doña Vispa Para Doña Vispa Este es para Alton Para mi sobrina Para Elisa y Marvin Para la Pichi Bueno Voy a empregar eso todavía Entonces Lo demás es para Chiqui Libre o más Sí Va, perfecto Ahí tengo que escoger lo que nos queda, dijo ¿Se regala? Sí, se regala Ah, va, perfecto Bueno De igual forma, yo voy a hacer otra grabación O lo que falta todavía, vamos, cha Ok, adiós, pues Bye, bye